Ya que, ya invocamos al presidente Reyes, y está ahí con nosotros, y también le doy la bienvenida al alcalde, al alcalde municipal y su corporación, bienvenido a la noche. Bienvenidos a los diferentes comités, también como a sus trabajos unidos, el trate y público presente. Tenga ustedes un mejor de todas las mañanas durante 365 días, ya que este es un momento de fiesta, y alegría, ya que no, durante este tiempo, no celebramos o no hemos tenido una fiesta como hoy. Por eso, señores, autoridades, y como nuestra autoridad adivante, citamos alegres y con mucho orgullo, ya que, con esto, somos y formamos parte en una sociedad. Por esa razón, público presente, y niños, todas las señoras que han dejado un momento sus jabones, sean muy bienvenidos. Y vamos a continuar con nuestra actividad, y espero que la vamos a disfrutar a lo grande. Gracias.